Música Música ¡Ostia! ¡Uy! ¡Este es un bravo! ¡Este es un bravo! ¡Ya tú estás ahí! ¡Yo estoy aquí! ¡Yo estoy protegido! ¡Llega ahí! ¡Vamos! ¡Hom, luego se puede subir arriba! ¡Aquí se pone mostrando! ¡Lim ire! ¡He ose van a escucharles! ¡Mues que a su papá no sepan colocarle! No, ¡Llega ahí είναι! ¡Va a quedar la puerta! ¡Ej-me, le había bajito por favor! FFF3 ¡Eeeep! 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 ¡Ah, que miedo! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ay, no! jajaja los famos escuelas pero otro como juguetas y un tío ha ido ¿cuál es? ¡cuál es? ¡cuál es? ¡cuál es? hay que entrar hay que entrar ¡cuál es! ¡cuál es! ¡cuál es! ¡cuál es! ¡cuál es! ¡cuál es! ¿ murel 45 No oro ¡Gracias! 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 ¡Vá para a ambulancia! ¡Ale! ¡Custurado! ¡Loquita! ¡Mira! ¡Pegó a gordo de 100! ¡Viva a gordo de 100! ¡Loquita! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!